En esta época, en la que los desarrollos tecnológicos parecen de ciencia ficción, muchos no piensan en el tiempo, dinero y esfuerzo que implica llevar los alimentos a la población, y que en muchos casos no llega por diversos factores. Sin embargo, desde el CIVA trabajamos para contribuir con una opción a uno de los problemas, que es la conservación de los alimentos. Hola a todos, soy Reina Robles, profesora investigadora en el CIVA Tlaxcala. Mi trabajo en el CIVA está enfocado a estudiar los cambios que ocurren en los alimentos cuando estos son preparados para su consumo. Esto con la finalidad de tener menores pérdidas en la cadena productiva, aprovecharlo mejor hasta obtener beneficios para nuestra salud. Sabemos que la producción primaria de alimentos, tanto de origen animal como vegetal, son muy importantes para generar nuestra comida. Pero sabemos también que hay infinidad de organismos vivos que también les interesa lo que se produce en el campo y en las granjas. Esos seres vivos que están en constante competencia por los alimentos van desde microorganismos, insectos, diversos animales o especies menores que buscan alimentarse, al igual que nosotros. Por otro lado, los propios productos, por ejemplo frutas o verduras, continúan su metabolismo desde que son cosechados. Es decir, siguen ocurriendo reacciones bioquímicas que van produciendo cambios, los cuales en algunos casos nos permiten mejorar sabores y texturas. Por ejemplo, los mangos se hacen más dulces, más jugosos conforme van madurando, pero esos procesos no se frenan por sí solos, sino que hasta que continúa este proceso, hasta que la semilla se puede liberar para generar una fruta nueva o un árbol nuevo. En otros casos, los insectos depositan sus huevecillos dentro de los frutos para que estos se vayan desarrollando dentro de la fruta y en un corto periodo pues puedan alcanzar a ser adultos con suficiente alimento. Hay otros animales como los roedores, aves, que también disfrutan o pelean de nuestras hortalizas y nuestras frutas. Por ejemplo, los conejos del campo, los ratones, los clacuaches, etc. Por todo lo anterior, pues es necesario buscar métodos para conservar los alimentos y llevarlos desde el campo hasta la mesa en las mejores condiciones, asegurando que sobre todo no causen daño a quienes los consumen. Se hace uso primero para poder obtener estos productos con buena calidad de las buenas prácticas de cultivo y cosecha. Luego, se van seleccionando de acuerdo a su madurez, se van eliminando materiales extraños, se lavan y se empacan. Generalmente se refrigeran en cámaras frigoríficas que pueden tener la posibilidad de modificar la cantidad de oxígeno que normalmente se encuentra en el aire para evitar que los frutos climatéricos sigan su proceso de respiración, sigan madurando y de esta forma, al controlar las condiciones de oxígeno, se van a mantener verdes, entre comillas, o inmaduros hasta que se sacan de las cámaras, recuperan su actividad metabólica y se pueden consumir maduros. Recientemente, trabajamos en la búsqueda para buscar algunas metodologías que nos permitan incrementar la vida útil de unos deliciosos frutos que son las frambosas. Estas frutas tienen un color y un olor que son deliciosos, pero desafortunadamente una vez que se cortan de los árboles o de las matas, de las plantas que las producen, su vida es muy corta. En el grupo de trabajo que me encuentro, se diseñó un equipo generador de un campo eléctrico que tiene la capacidad de activar o retardar la acción de algunas enzimas y o microorganismos cuando son colocados dentro de este campo, por lo que realizamos una serie de experimentos con diferentes condiciones, buscando que se conserve por tiempos más prolongados, pero sin perder las características físicas y mucho menos las capacidades antioxidantes. Es una otra de las cualidades interesantes de estos frutos rojos, muy importantes. Estos pueden ayudar a povenir muchas enfermedades degenerativas, por ejemplo, el diabetes o el cáncer. Ayudan también a mejorar la creza visual y el comportamiento conmigo. Hay mucho trabajo por hacer, necesitamos más gente que le interese trabajar con nosotros. Hay muchos materiales de estudios que todavía pueden ser tan variados como trabajar con frutas, con verduras, con productos cárnicos. Y es necesario recurrir a las nuevas tecnologías que nos permiten optimizar la conservación de los alimentos, producir incluso mejoras en la producción en cuanto a las características sensoriales o nutricionales. Me gustaría que fuera posible que pronto se pudiera aplicar estas tecnologías en todos los frutos, pero desafortunadamente nos faltan realizar más estudios que nos permitan asegurar que además de conservarlos, que no van a causar daños y sobre todo que no se van a disminuir los compuestos de interés nutricional. Y otro punto muy importante y un poco complicado, que implica mucha ingeniería, pues es escalar el equipo. Bueno, espero que haya sido interesante esta plática y me encantaría que más personas se interesarán en este trabajo para que pudieran unirse a nuestro grupo y pues pueden escribirme a mi correo. Yo me despido. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.